Pericles, el bebé pesa cuatro kilos y la bala pesa nueve. ¿Cuál llegará al suelo primero? Necesito pensarlo. ¿Tú cuál crees? ¿La bala? Muy bien, pero ¿cuál rebotará más? ¿El bebé? Solo hay un modo de saberlo. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Qué gloriosa noche! ¿Llueve? ¡Cara mía! Querido. Niños, ¿por qué odian al bebé? No lo odiamos. Solo jugábamos con él. Es encantador. Niños, ¿creen que amamos más al bebé que a ustedes? Sí. ¿Creen que cuando llega un bebé, uno de los niños tiene que morir? Sí. Bueno, eso ya no es verdad. Ya no lo es. Es una antigua rivalidad de familia. Pero, mero, ¿recuerdas cuando éramos chicos? ¡Qué odio te tenía! Yo te despreciaba. Yo lo sofocaba hasta que perdía el conocimiento y tenía que ponerlo en un respirador. Yo lo até a un árbol y le saqué dos muelas y tres dientes. Una vez que estaba dormido, le abrí el cráneo y le saqué los sesos. ¿Sí? ¡Hermano! ¡Mi hermano! ¡Cuánto amor! ¿Lo ven? Los hombres extraños y las mujeres que los evitan demasiado. ¡Condenado! Condena. Condena a los enemigos del pueblo y de la república. ¡Viva! Se ha hecho justicia. Ahora trae al condenado. Traicionaste al pueblo de Francia. Eres el mal encarnado. ¿Cómo te declaras? ¡Culpable! Eso es. El reo lo ha admitido. Te sentencio a muerte. Verdugo, cumple tu deber. Uno. Dos. ¿Niños? ¿Qué están haciendo? ¡Jugamos! ¡Tres! ¡Viva la república! ¡Viva la república!